Los hispanos tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras clases de demencias en comparación con otros grupos étnicos. Le dijo a la voz de América el neurólogo Alberto Ramos, quien lideró la investigación. No dormir bien causa una desmejoría de diferentes procesos cognitivos, empeora los procesos de memoria, empeora procesos de toma de decisiones, de procesar información y otros tipos de procesos cerebrales. Durante siete años, los investigadores siguieron a los pacientes y descubrieron que los patrones de sueño y las enfermedades respiratorias, como la apnea obstructiva del sueño, podrían tener un impacto significativo en la declinación cognitiva del cerebro. Para minimizar el riesgo de tener demencia en el futuro, entre esas cosas está el dormir bien o si no tiene un problema del sueño, pues tratar de tratarlo. Según Ramos, hay que concientizar que al sueño se le debe dar la misma prioridad que a la dieta y al ejercicio. Ver cuáles son los factores que pudiesen prevenir o cambiar la trayectoria de alguien que está en el proceso de demencia o que potencialmente está a menor riesgo de demencia. La investigación publicada en la revista Alzheimer y demencia destaca que los hallazgos podrían ayudar a contar con los tratamientos que se enfoquen en los pacientes hispanos. Para el profesor de la Universidad de Miami, prestar atención a nuestros hábitos al momento de dormir podría ayudar a disminuir el declive cognitivo y también a preservar la salud del cerebro. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.